¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks, mejor suerte, mejor ping, mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desgraciado! ¡Hijo de una hiena! ¡Gato! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite modo creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando. Por favor, Flex, apaga el teléfono móvil y no fume. ¡Apaga el teléfono móvil! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Cracky y estamos de vuelta en el modo creativo de Fortnite. No es que nos hayamos puesto hacks. ¡Ey! Es un modo que han puesto en el cual podemos crear nuestras propias isla... Así que no se deja hablar. ¡Hola, Flex! ¡Hola, Fenix! ¡Hola, John! ¡Uh! ¡Hola! Que aquí se me pira y nos presentó. Bien, la cosa es que vamos a estar aprovechando el modo creativo de Fortnite que han sacado para crear nuestro propio minijuego. Vamos a crear cada uno una llama y le vamos a equipar tres cosas que queramos. Fijaos que podemos meter, pues, cualquier cosa. Podemos meter desde construcciones hasta vehículos, armas, materiales, cualquier cosa. Entonces, solo podemos meter tres cosas cada uno y vamos a petar toda la isla con todas las llamas que podamos hasta que se acabe la memoria de la isla. ¿Ok? ¡Vale! Y después vas a comenzar un combate a muerte. El primero que haga 10 kills va a ganar. O sea... ¡Ya gané! Flex, vas a ganar, sí. Aunque podemos sorprender, ¿eh? Hemos grabado un vídeo para Flex antes que ha habido sorpresa. ¡Seguete! Por cierto, chicos, como cualquiera puede hacer su isla y compartirla con un código, os invito a crear vuestra propia isla en Fortnite. Vale, es que es gratuito. Lo tenéis en el link de descarga en la descripción. Así que, por favor, hacer islas de parkour, laberintos y cualquier cosa. Me la mandáis por Twitter, me mencionáis. Y yo me lo descargo y si está chulo, pues, grabaré islas vuestras, ¿vale? Islas de suscriptores, que creo que va a ser divertido. Bien, pues nos hemos separado un momento todos de la llamada para hacer las llamas sorpresa. Nadie sabe que llevan nuestras llamas. Entonces, yo en la mía voy a meter cosas muy trolls y sobre todo cosas que no les den ventaja a los demás. Por ejemplo, como no sé construir, pues no voy a poner materiales ni nada para construir. Así que creo que voy a poner sobre todo cosas de explosiones porque es con lo único que mato. Y también vamos a poner como arma... Eh... Lanza misiles. Eso es que no tengo puntería. Así que lanza misiles, ahí a piñón. Eh... Nuestra llama va a llevar esto. Aunque sea muchas cosas, son solo tres. Son TNT, trampas y lanza misiles. Así que creamos la llama y ya la tengo aquí lista para copiarla y pegarla. ¡Uhú! ¿Habéis hecho vuestra llama ya? Sí, ya está, ya está. ¿Ya la habéis copiado? Vale, pues ahora empezar a pegar la llama por todas partes, por todo el mapa. ¡Uhú! ¡Pegar llamas, pegar llamas, pegar llamas! ¡Uh! Hay que llenar, hay que poner por lo menos 10.000 llamas, ¿eh? ¿10.000? ¿10.000? Hasta que el servidor se quede sin RAM. O nosotros sin dedo. O nosotros sin dedo, los dos valen. Unos momentos más tarde... Oye, esto va tomando forma, ¿eh? ¡Mira cómo mola! Forma de mojón. No, de mojón no. Oye, como hay muchas llamas y poca variedad, voy a preparar otra. No os importa, ¿no? Vale, ¿no? Voy a darle más variedad. Y así cuesta más encontrar el loot. Ya que hay un millón de llamas, no me importa otra. Otra diferente. Pero solo una, ¿eh? Solo una. Vale, vale. A ver, voy a meter cosas que se me dan bien. Pues, por ejemplo, esto. Esto. ¡Uh! Y esto voy a meter. Mirad la llama que buena. Esta llama va a ser súper troll. Oye, Mike, pero que habías dicho que solo una. Estás poniendo mucha. Ah, no. Digo, otra llama para copiarla muchas veces. ¡No, no, no, no! ¡Qué tramposo! Pues, crea tú otra. A ver, os dejo crear llamas. Os dejo crear más llamas. Vale, vale, vale. Cada llama solo puede tener tres cosas diferentes. Una hoja más tarde. Bueno, pues... El servidor, como podéis ver, lo hemos super petado. Apenas queda memoria. De hecho, cuando estallemos las llamas... No sé si va a quedar... No sé si esto se va a parar o qué va a pasar. ¿Alguien ha contado cuántas llamas hemos puesto? Sí, sí, yo, yo. 49.998. ¿98? Dos más. ¡Hala! 50.000 llamas. ¡Uh! Bueno, pues a ver, lo que haces es lo siguiente. Vamos a respawmear y vamos a hacer una guerra armada. El primero que consiga 10 kills gana. Eso sí es simple. Vale, pues... ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uh! Esto me recuerda a los juegos del hambre. A ver, por favor, que sea mía. Por favor, que sea mía la llama. Que sea mía, que sea mía la llama. No, 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 no. No, no hay armas. Me cago en vosotros, que asco. ¿Quién ha hecho esta llama? Necesito algo que ataque, necesito algo que ataque ya. ¡Corre! ¡Corre! Pero que ninguna llama tiene armas. Sí. Pero que ninguna llama tiene armas. ¿Qué es esto? Yo sí tengo armas. Hola, hola, yo no soy de las mías. No, no soy de las mías. No, no soy de las mías. No, no soy de las mías. Pero quita. Quita. No tengo ni un arma. ¿Qué es esto? ¡Hala, yo, 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 yo! ¡Sí, no! Esto me lo queo yo, esto me lo queo yo. Mira, que solo tengo armas que acusas. Son las armas que habéis puesto vosotros. Hola, ¿dónde estáis? Estoy aquí buscando armas todas. ¡Adiós! Ahí tienes tus armas, ahí tienes tus armas. ¡Oh, baila! ¡Por qué no se muere! ¡Por qué no! ¡No, no, no, no! ¡No vale, bailar! ¡Que no me hagas bailar! ¡Sí, que vale! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡No, no, no! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Flex! ¡Adiós, déjame bailar ya! ¡Sí, sigue bailando! ¡Pero que no se vale! ¡Que esos granados los he puesto yo para tolear! ¡Que no pares, que no pares! ¡No! ¡Que no pares, déjame bailar ya! ¡Qué asco das, chaval! ¡Me voy a vengar! ¡Es que, es que... ¡Qué asco das, Flex! ¿Cuántas kills lleváis? A ver, ¿cuántas kills? ¡Una, dos! ¡No, dos! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡Aaah! ¡Eh, eh! Vale, 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 escopeta, escopeta, escopeta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Cogeré lo que quiera, desgraciado! ¡Pero, minuto, lo cojáis! ¡Que sí, que sí! ¡A ver, tienes deseada! ¡Toma por ahí! ¡No! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Que sí, no os espera! ¡Jajaja! ¡Se me tiró a justo! ¡Jajaja! ¿Dónde estáis? ¿Por cierto? No veo... ¡Ya apareció a arma! ¿Estáis buscando armas, a Zenith? ¡Sí! ¡Busca, busca! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No ves el nombre! ¡Me miras el nombre! ¡Qué asco! ¡Están muertísimo, chaval! ¡Ay! ¡No, no! ¡Por qué no dispara a esta hueá! ¡Por qué no dispara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Por eso me hubieras matado, gato asqueroso! ¡Doble kill! ¡Que no feria! ¡No has regalado una kill al Flex! ¡Que es la mala competencia! ¡Hola! ¡Flex! ¡Déjais! ¡Paradme! ¡Flex! ¡No! 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 ¡Flex! ¡Flex! ¡Team! ¡Que no! ¡Que me hagas bailar! ¡No, Ale! ¡Muere! Voy a pillar yo granadas de esas, tío. ¡Me cago en vosotros! ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¿Cuántas kills llevas? ¡Flex! ¡Nueve! ¿Nueve kills? ¡Flex! ¡No me digas! Definitivamente... ¡No puede ser! ¡Que se te vende! ¡Farguerita! ¡Vale, pero espera! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Team! 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 ¡A pico no! ¡Alejate! 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 ¡Toma! 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 ¡Aquí se viene mi remontado! ¡Aaah! ¡Pero que focus es! ¡Hacer focus a Flex! ¡Me cago en vosotros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Focus a mí no! ¡Focus a mí no! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Yo solo disparo a Flex! ¡Solo disparo a Flex! ¡Solo disparo a Flex! ¡Estoy disparando a Flex! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Disparate! ¡Que siguen con las malditas granadas! ¡Matarlos! ¡Es que... ¡Que! ¡Matarlo! 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 ¡Que asco con las granadas! ¡Chaval! ¡Que asco! Oye Mike, yo te he tocado a ti morir un poco, ¿no? ¡No, no, no! ¡Que yo voy perdiendo! ¡No, no, no! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Por traidor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí te hablas puesta! ¡Fleeeex! 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 ¡Mi venganza! ¡Mi venganza Flex! ¡Anda! ¡Te quito la Kim! ¡Te quito la Kim! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Podemos hablarlo! ¡Podemos hablarlo Flex! ¡Si me pego a ti bailas! ¡Yo te salvaré! ¡Eso, eso! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Eh! ¡Matarla! ¡El que va a ganar! ¡Que se mata gana! ¡Que se mata gana! ¡Fleeeex! ¡A por Flex! ¡A por Flex! ¡Me cago en Flex! ¡Fleeeex! ¿Tienes armas? ¡No! ¡No tiene armas! ¡No tiene armas! ¡No vale! ¡No vale! ¡Son tres contra mi! ¡Pero porque eres el pro! ¡Asume que estás acorralado y sin armas! ¡Y dame tu kill! ¡No! ¡Nunca! ¡Deja de huir! ¡Voy a por ti Flex! ¡Nunca! ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es gratis! ¡Como el Fortnite! Recuerda que tienes un link para descargarlo en la descripción! ¡La kill no será para nadie! ¡Pues si no voy a tener tu kill tendré la de John! ¡John dejo de ser tan escurridizo! ¿Por qué no complicas tanto un día? ¡Y la de Phoenix también! ¡Si te mato gana lleva nueve! ¡Vamos! ¡Si! 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 ¿Dónde está Flex? ¿Se ha suicidado para ganar la kill? ¡Si! ¡Si! ¡Que asco, chaval! ¡Que asco! ¡Oye! ¿Sabes que te digo? ¿Sabes que te digo? ¿Sabes que te digo? Bueno... ¡One by one, perro! ¡Vamos a empate! ¡Ah! ¡One by one! ¡One by one, Flex! ¡One by one! ¡One by one! ¡One by one! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¿Qué más? Te voy a dar yo aquí ¡Hay que muerar! ¡Hay que muer! ¡Jajaja! ¿Por qué no puedo por esto? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Flex! ¿Flex? ¡No te veo el nick a través de las llamas! ¡No te veo! ¡One by one! ¡Esto es lo que yo quería! ¡No! 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 Lucha como un hombre Que si Leee Me voy Me voy Me voy 356 mil 924 bailes de Fortnite mas tarde Ja 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 A ver me vas a dejar de tirar ya granadas Te vas a enterar Es que es que es que no te perdono Y me mato yo Y me mato yo No puede ser Bueno chicos pues lo vamos a ir dejando por aquí Si os gusta que hagamos más locuras Como esta en Fortnite Puedes dejarnoslo por los comentarios Y recordad que podéis pasarme por Twitter El código de vuestra isla para que lo juguemos Si queréis hacer una pues nada descargáis el Fortnite Tenéis el link en la descripción, es gratis Y bueno, eso, espero que os guste mucho Esto es todo por hoy, hasta la próxima, adiós Adiós Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau